Mi corazón llora cuando ve que es un niño ya ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo recuerto, la luz apagada Y entonces se encendió la antena y en ese momento no recuerdo nada Y me desperté en esta pesadilla Y estaba aquí con la piel Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo recuerto Y me desperté en esta pesadilla 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!